¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo otro que estás buscando Slither Pin fuerte y poderoso Te diré algo Si compras uno ahora Incluso te contaré Un pequeño secreto Sobre cómo evolucionarlos antes No quiero comprarte nada A ti Estafador Asqueroso Te vende uno perfecto Por no sé cuántos millones Dios Me ven fragancias Huele como Ah, aromas, ¿no? Abrirá congelación con hormón salvaje Parálisis Aquí tiene que haber algo En alguno de estos objetos Habrá algo fijo, tío ¿Y tú qué vendes? Spinners ¿Cuáles tienes? Normal Plateado Dorado Y terreo Bueno Bueno, ya sabemos Dónde venden estas cositas Está guay Fruta Sopo Qué guay Que te vendan estas cosas Indica Indy Indiana Jones, ¿no? No puedo soportar Semana de estupidez Reconozco una trampa cuando la veo Haz lo que quieras Pero no te atrevas a involucrarme A mí O a cualquiera de los otros Hola, es aquí ¿En serio has venido? Archie, ¿quién es? Es la persona de la que te hablé De la entrada de Vaya del amanecer Pensé que no estaría mal Tener a los investigadores De campo de nuestro lado Todavía no he acordado nada Todavía es la palabra clave Déjame persuadirte Un remitente anónimo Nos dejó una nota En plena noche Su reclamo Bastante exaltado Es que pueden Aquí viene Te va a gustar esto No me estoy enterando Vale, espérate Pueden ayudarnos A reabrir la excavación En Vaya del amanecer Antes de lo previsto Vale Archie Este benefactor anónimo Podría ser cualquiera Eres el único Que está a favor de conocerlo Ya, bueno Nunca has fantaseado Con algo así Una llamada a la acción De una aventura heroica Es tan emocionante Pero no te preocupes Me aseguraré de estar a salvo No haré ninguna locura Sin respaldo ¿Qué dices? Vienes conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, te voy a ir al valle El amanecer Venga Más guardias En el palacio Vale La única manera de entrar Será tomando prestado Uno de sus uniformes De guardia del cuartel Nos vemos allí, Jerry Los cuarteles de la guardia Están al este De los jardines del palacio Haré los preparativos Guay Vale ¿Te puedo robar Las gemas estas? Este rey Debió ser un criminal Lo atraparon Retornar, Lux Sin caribe como exploro ¿Hay algo más por aquí? ¿En la cocina? En las cocinas Creo que siempre hay Un objeto Bueno, siempre O la mayoría de las veces Siempre hay un objeto En la cocina, tío El ratón Fuera ¿Qué me queda por ver? Me quedan estas casas, ¿verdad? Y lo se convirtió En un baclava Me partía la risa ¿Qué es un baclava? Ah, un coramón ¡Eh! No me doy cuenta Que viene a escaler aquí Lo he hecho sin querer, ¿eh? Aroma potente Eso es esto Es caro, ¿eh? Aroma miedoso Me han contratado Ahora que vivo aquí Por fin puedo usar Mi certificado operador De cápsula de perforación Sin tener que viajar a diario Me alegro, hombre 300 Aquí hay algo, ¿no? Ah, no Un ordenador ¡Róbatelo, coño! Portátil, joder Si estás buscando un lugar Para dormir Mala suerte Nadie está tan loco Como para dejar Estas comodidades Un buen operador De cápsula de perforación Puede durar hasta los 80 Años Así que solo hay un sitio Cuando alguien decide irse Fruta grapa Vale, en esta cocina No hay nada Pero en la basura sí Pastel defensa Vale Como exploro, ¿eh? Mira la carita Estoy contento ¿Hay algo por aquí? Una pala Una pala ¡Au! ¡Au! Vale ¡Cupón gratis 5! ¿Cómo que son gratis Hasta 5 ítems? ¿Puede ser? ¡Qué locura, ¿no? ¿Hay algo? Fruta cao Se me olvidó Se suponía que mi tabla de surf Está en mi mochila Iba a surfear por gruta De vermir Mis amigos van a estar Pasándose los grandes Habrá un módulo De surfear, ¿no? Pastel de ataque especial Nice Pastel de defensa especial Vale ¿Tú quién eres? Esos arqueólogos Están cavando en busca de gemas Para su beneficio Pero se olvidan De lo que realmente es La arqueología Me refiero a esto Acabo de descubrir Los restos de una antigua ciudad ¿No es eso más útil Para la sociedad? Pastel combi Sí que lo es Entender el pasado Es esencial Para afrontar el futuro Vale Esto es maria estringida Ciudadano, muévete Vale Te calé Hay alguien, ¿eh? Spinner curativo Habilidad instantánea 15 Joder, lo que exploro Es que es Es increíble lo que exploro, tío Vale, objetos Habilidad instantánea 15 Anular Ah, esto es lo que te anula Una habilidad No está mal Fruta fic ¿Y por aquí qué hay? ¿Hay algo? Pastel de PV medio Pam, pam Para, 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 para Aquí hay alguien Psst, psst Yari, aquí abajo Vale Me suena comenzar El primer paso De nuestro plan ¿Ves a ese guardia Apostado Frente a las barracas? Apestado Es el objetivo Que he marcado Sé exactamente Lo que tengo que decir Para que se caiga la baba Lo traeré lejos De la puerta Entonces es tu turno Lo atraeré Tan pronto como el guardia Esté fuera de vista Necesito que entres Tan rápido como puedas Luego tendrás que escabullirte Para encontrar un camino Hacia la parte de atrás Porque ahí es donde guarden Los uniformes de repuesto De los guardias Vendré a buscarte de nuevo Cuando hayas asegurado la mercancía ¿Esconderse por el cuartel De la guardia? ¿No hay un montón de guardias allí? Sí, este es mi plan Es sólido como una roca Si entrara me reconocería En un instante Con un uniforme de guardia Así que depende de ti No pongas esa cara agria Nos lo pasaremos en grande Divertidísimo Tienes un talento natural Para parecer natural Oye, tú Me acuerdo de ti Tu madre parece un armado Y tu padre huele a fruta canul Qué tontería Vale, tiene que haber algo Alguna de estas, ¿no? Posiblemente Perdón ¿O en la roca esta? No ¿En la vasija? No Vale, entiendo No pueden verme Creo que no pueden verme Pero esto es una fumada, ¿no? No me ven, ¿sabes? Junto a su polla No me ven Soy muy bueno, ¿no? Ah No me devuelvas al principio Por favor Vale Dime Parapapam Parapapam Vale Vale, es por detrás Del tonto este Ahora Vale Va a ser Ok No ¿Cómo hago esto? No Ese tío va muy rápido Ah No puedo quedarme ahí Vale Me cago en Parapapam Parapapam No, déjame ir Es difícil esto, ¿eh? Vale ¿Te mueves? Lo tengo, ¿no? Lo tengo, chicos Guardia Ya estaría, ¿no? Eh, no, no habrá cosas ¿Qué pasa? Con tantas camas Uno se imagina una pelea Del moda épica Pero son unos estirados ¿Le han puesto diálogos a todos? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Le han puesto un diálogo A todos los guardias? Creo que no ¿Un mapa? Bueno Parapapam Parapapim Parapapam Ya está Leon Kennedy Gran de coño Leon S. Kennedy ¿Me cubriste mientras estaba fuera? Mil gracias Te lo agradezco Me haré cargo de nuevo Ah, pica aquí Y me río En su cara Me río Vale Supongo que ahora puedo entrar al palacio, ¿no? Por aquí arriba Pasé uno, éxito Como siempre digo El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan Pero no podemos alardear demasiado Ahora es el momento de atacar Debemos entrar en el palacio Y encontrar nuestro contacto Antes de que los de arriba nos descubran Escuchen con mucha atención Nuestras fuentes nos dio una pista especial para contactarlos El cielo, no sé qué Se ha pasado sin querer, ¿eh? Vale Puedo recordarlo Abramos el valle del amanecer de nuevo, ok No me acuerdo Sí, muy bien, pasa El cielo, algo Si me preguntan y me van a elegir Gran palacio ¿El cielo parece? ¿Qué? Ah, parece aún más azul hoy Vale Vale, tengo que buscar al contacto, ¿no? Pastel de ataque Pastel defensa Vale, vamos a lootear Todo lo que podamos Seguro que en las estatuas hay algo, tío En alguna estatuas seguro que hay algo ¿No? Pues igual no En este es a Ronse 400 Spinner ¿Crees que podría llover? ¿Por qué no puedo? Ah, pues ya está La 38 ¿Esa cuál es? A por todas Mi fucking idea A ver, la podría utilizar Pero En este momento puede ser ese, ¿eh? O por aquí Aroma proteico Pastel picante Me estás vacilando, crack ¿Qué es eso que hay allí? Una fruta shike ¿Qué es esto, gente? ¿Qué coño es esto? Parece un artefacto tocho Es este tío Es este tío, ¿eh? El contacto Tiene toda la pinta Se le viene nervioso Seguro Spinner Pero ¿cuántos caminos hay, coño? Un muro Ah, no Eh Voy a probar con el que dejé atrás Cof, cof ¿Cómo? Ah, es este tío El cielo parece más azul hoy Pues sí, sin duda es Bueno El cielo es tan azul De hecho, que deseo discutir Estás siendo privado contigo Justo en esta habitación Ah, era este Eh, son como unas hojas brillantes Qué guapo ¿Qué son esas hojas, tío? Me alegra que alguien haya respondido a mi nota Había estado ocurriendo cosas muy raras En este palacio desde el pequeño Desde el pequeño accidente de Alan ¿Un accidente? Nadie sabe los detalles Hubo un estallido Un destino de luz azul Deslumbrante en la habitación de Alan Entramos corriendo Pero inmediatamente nos ordenaron Que nos quedáramos fuera Fue entonces cuando comenzaron los cambios Nuevos horarios de trabajo Cerraron el valle al amanecer Gastos extraños Y quizás el cambio más extraño Estas plantas Nunca he visto una afectación tan extraña Como esta en mi vida Las han colocado por todo el palacio Desde el accidente Alan y sus nuevos guardaespaldas Entran aquí a menudo Y Hablando del tema ¿Qué es eso? Son ellos, escóndete Por fin, aire fresco El oxígeno en este clima es sofocante Totalmente repugnante ¿Por qué no hablas con Con normalidad? Lo siento Es mala costumbre Coño Muy bien Esto nos va Suficiente Tiempo Nos da suficiente Suficiente tiempo Para llegar A valle del amanecer Valemos una vez más Al son de esta lengua primitiva ¿Lo ves? Eso fue del todo extraño ¿No crees? Esos dos están trabajando De cerca con Alan Visiendo a sus aposentas Con frecuencia Ahí debes ir Por favor Averigua qué está pasando Colega Debo regresar a mi puesto ahora Será un milagro Si aún no se han dado cuenta De que me he ido Vale ¿La planta esta Les hace hablar así O cómo va la vaina? Vale, que hay algo Había otra Por la izquierda ¿No? Otro camino Joder, tío Es que es demasiado grande Esto, tío Vale, un momento Que me he dejado un camino Poca acción Este episodio No hemos hecho Ni una sola pelea Vale Uh, las mazmorras Me encanta Muerte No hay nada que ver aquí Eh, dímelo con tranquilidad No puedo activar Ningún botón aquí ¿No? ¡Ojo! Va a hacer el combi Vaya pedazo de grilletes Hola Vale Por favor, déjanos salir No hemos robado nada Si yo te dejaría salir Pero Eh Pero no sé cómo hacerlo Muerte No hay nada que ver Hola Estoy observando Como un megalobite Observa a su presa Vale, que no tengo nada que hacer ¿No? ¿Y esa gente quién es? Venga La infiltración en el palacio de Daderick ¿Daderick se llama la ciudad esta? Esto parece Metal Gear, coño ¿Y por aquí qué hay? ¡Eh! Coño, qué susto Oye, tú ¿Por qué no estás en tu puesto? Estoy buscando ¿Buscas el entrenamiento de la guardia del jardín del palacio? Entonces te has equivocado de camino Estamos a punto de comenzar la sesión de entrenamiento de hoy Ven conmigo Mierda ¿Qué haces? Tengo que entregar un mensaje a Alon primero Tiene sentido Debería saber que no podemos entrar así como así en sus aposentos Sígueme el entrenamiento Los otros estudiantes deben estar deseando empezar ¡Loca! Hay un cofre ahí No tomo tu tiempo Consigo minutos de antelación Esa es la regla, vale Tomar el entrenamiento más en serio Nunca te permitirá unirte a la guardia del jardín del palacio Comencemos ¿Habes hecho los deberes? A estas alturas todos los nuevos reclutas deberían poder ejecutar la formación de patrulla número 12 sin problemas Preparas para mostrarme la formación de patrulla 2 a mi señal ¿Qué significa esto? Nunca me he visto una formación mal ejecutada ¿Quién eres tú? Dame tu co-identificación de la guardia de inmediato ¿Mi co-identificación? ¡Impostora! Estoy aquí para... ¡Silencio! Bloque de prisión... Vale, me llevan para abajo, ¿no? Hostias, le hemos liado Ahora me cortan la cabeza y se acaban los... Se acaban los juegos Los créditos y de puta madre, ¿no? Abrir la celda 4 No me vengas a esperar Tú cometiste el crimen Debes cumplir la condena Cierra bien y tira la llave, dice Y tira la llave, señor Tenemos que descansar esto Ahora tenemos escáneres de retinas Vale Vale Ahí te quedas, ¿no? En cuanto a ti Ahora decidirá tu destino él mismo Cuando tenga tiempo para ti Lo cual, según mis cálculos, debería ser En unos 6 años Si puedes encontrar una salida de alguna manera Nadie lo ha logrado antes Y eso voy a ir para contarlo, vale Yo lo encuentro, rapidito No te preocupes Huesos Todavía son huesos Nada especial Son cepillos de dientes Usados con forma de slipening Tazón con un líquido de aspecto dudoso dentro ¿Me lo bebo? Sí Qué asco ¿Por qué hice eso? Venga, una cestecita Dale Oye, deja de casanear Tu turno ha terminado A ver ¿En serio? Toma ya Aire fresco No creas que va a salir de aquí ¡Escoria! Todo lo que hay ahí es 100% a prueba de guantelete No te calientes tampoco ¿Cuánto? ¿Esa es mamá? Ah Hola mamá No estoy seguro de si puedo hablar aquí No, esto no tomará mucho tiempo cariño Me gustaría cantar una canción para... Eh, como sea que fue mi cumpleaños Cumplí 32 años hace un par de días Peseamos todo Un día especial Tendremos que hablar más tarde Vale, Dexter Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Jerry Mamá dijo que tenía que posar mi juego Y enviarte un mensaje Así que aquí está Un mensaje Se cree gracioso el tío ¿O...? Incripciones aquí A ver Tonto que lo lea Me parto la polla, tío Vale, pues no hay nada aquí Ese guantelete no te servirá de nada Estas barras son a prueba de guantelete Bueno, esa es tu opinión, ¿no? A ver ¿Fuego? No Vale, ¿qué cojones tengo que hacer? Apestar Toma, apeste No Fuego ¿Qué cojín? Hostia, pues ¿Qué hago aquí? Bébetelo Bébetelo otra vez No sé ¿Qué hay que hacer aquí, tíos? Otra siesta ¿Qué está haciendo? ¡Despierta! Buenos días, señor Si educan no te servirá de nada Voy a entrar No te quedes ahí Contra la pared ¿Qué haces? En fin Ahora se servirá el desayuno ¿Qué mierda me ha dado? Porque si Gajito de pie Come Manzana podrida Aquí no va a estar, ¿verdad? Está podrida Usar Seguro que quieres comerte Esa manzana Venga, me la voy a comer ¿Qué piensas que sería el desayuno aquí? ¿Pasteles? Bueno, nada Dormir otra vez, ¿no? Hoy es la hora Vale El turno de mañana ha llegado Vale Tiene mala conducta Mala conducta Tienes tú, hijo de la gran... El cielo está súper azul hoy ¡Ey! ¿Eh? Vale, este es colega Este es colega, ¿eh? Jerry, no hagas tanto ruido Mamut Soy yo, mamut Cuando me enteré De tu situación Trabajé duro Para conseguir un turno aquí Por la vez No puedo rejejar mi trabajo Así que tendré que actuar Como si te hubieras escapado De aquí en adelante Vas a estar completamente Por tu cuenta Gracias Que si las cosas Se ponen difíciles Tómalos ¿Toma qué? Ahora vete De prisa, colega Encuentra a Alan Los pasteles están en mi bolsillo izquierdo ¿Qué pasteles? ¡Ah! Y ahora peleamos Por fin Un poquito de acción 30 minutos Bueno, no le he quitado mucho Escuché, a W me mató Manto, manto, manto Qué daño, ¿no? ¡Toma! Manto, 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 manto Manto, 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 manto Manto, 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 manto Toma Uy Casi one shot ¿Me matará? Alon Te he fallado Y me dejan ir Así como así, ¿sabes? Qué poco me he curado, coño No sé que Alon se entere de esto ¿Y podemos liberar a esta gente? Hasta luego Hay que tener el prisionero Toda costa Vale, pero es que No ponéis ningún solo esfuerzo En detenerme Tinshell Bueno, voy a reventar, ¿no? Con un rayito Ah, no, que es inmune a esto Hijo de puta Inmune tampoco Madre, ¿qué era? Uy, no he subido nivel En serio Un pastel combi Porque siempre me llaman Cuando estoy grabando, tío Qué increíble habilidad Tiene la gente Vale, equipo Hora de sacar A Jinx Toma Joder, que poco le quito ¿Qué ha hecho? Ah, Berserk, ¿no? Hostia, cuidado, tú Tío, arañazo felino No lo entiendo ¿Por qué falla tanto? ¿Por qué fallo tanto? Cobarde Se ha calmado Madre mía Pero qué tío más duro Qué resistente Es el tío, ¿no? Bien Jinx al 38 Y ese también Joder A ver Supongo que el tío Es de arena, ¿no? Está muy guapo Ese está muy chulo Ah, vale Falla porque se subió la La evasión Bueno Bof Qué guapo Defínete de esta, crack Vale A Megalobite hay que subir La ataque especial Este era duro Este cabrón era duro Vale Vamos a poner delante Gilwick ¿Quién tiene la gema perezosa? La tienes tú, ¿no? Vale La lavandería Vale ¿Tengo que ir fuera o tengo que ir hacia la alcoba? Tengo que ir hacia la alcoba del alco del alco en este, ¿no? ¿Cómo se llame? Los aposentos Oh Casi le mato, tío Casi le hago one shot Vale ¿Tú cuándo piensas evolucionar? Creo que evolucionar al 41 según internet Pero bueno Igual ha cambiado Porque los datos de internet creo que son de la beta Sentilla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? Toma, picotazo ¿Qué ha hecho? Hostias Que me mata, tú Es fuerte el gusano ese ¿Evoluciona? Igual me mata Igual me mata Le he quitado muchísimo Bueno Si me lo mata me da igual Papapapam 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 Tu terra, papi Tucu, tucu, tucu Vamos Vamos, bien Cambiar Aquí Yo creo que es por aquí Tendremos que ir a los aposentos del tipo ese Mira, cofrecito Aroma potente Te volveré a tu celda de inmediato Vale Mucho no os estáis esforzando Las cosas como son Joder Ninguno de mis ataques Me cago en mí Le he quitado bastante Hueso furtivo Hostia, se me ha dolido ¿No? Puede haber sido crítico Hombre de arena No ha acertado Me da 2000 de experiencia ¿Qué cojones es eso? Macmillus Está guapo, ¿eh? Y el tío es súper rápido Le saco 8 niveles y es más rápido que yo Bueno, le he bajado la velocidad Sigue siendo más rápido Pantalla de humo De evasión, ¿no? Matale, por favor Bien 3000 de experiencia Que fumada Nivel 40 3000 de... Vale Pues tú ya estarías Vamos a poner a... Vamos a poner a Hauntrion Le dejamos morir a Hauntrion No, vamos a curarle ¿No? Ahora sí Vale Pastel combi Venga, vamos a pelear contigo Venga Eres tú El guardia 8085 El que hizo el ridículo en el entrenamiento 80.085 Wanchotealo Por favor Crítico Me gusta mucho más el sonido crítico de los Pokémon El plash Ese, ¿sabes? Jinx al 39 Nice Joder Tengo que estar peleando con un tío que... Al que no le hago daño con mis ataques, tío ¿Qué me ha bajado? La defensa Faust es el entreno o sea que Ahí Este tengo que guanchotearle con un rayo relámpago ¡Bum! Ah, pero tiene el descansado Bueno, pero igualmente debería poder matarlo ¡Uf! Se lo ha tocado Está guapo la animación del rayo ese Tiene del rayo ¡Tarararán! ¡Tarararán! ¡Pum! 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 ¡Eh! ¡El raid boss! Báster de PV Vale Vale, pues hagamos una cosa y es Voy a curar a Hauntrion No, ¿para qué? Está el 39 ya Debería sacarle a Megalobite Y a Blasitaur, ¿sabes? Bueno, bueno Si es el prisionero Normalmente intentan escapar al exterior Sin embargo, aquí estás Adentrándote en el palacio ¿Por qué si estás en visitar los aposentos de Alon? Tiene que ver con... ¡Silencio! No importa Los órdenes son órdenes Los buenos guardias siempre ordenen Te contaré personalmente de vuelta a tu celda Donde te pudrirás por el resto de tu vida Bueno Tiene 6 Estás fumando porros Tú, ¿no? ¿Qué ha hecho? Si está reparadora ¿Qué me ha hecho? Precisión Muertos Crítico Toma Megalobite es la polla Es súper grande, loco ¡Pum, pum, pum! 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 Has fallado Eres tontísimo ¿Qué haces atacándome con agua? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! 4 de... A ver... A ver... Ah, no, lo que tengo es ataque Ataque especial No sé qué Vale Uy ¿Qué es eso? Garra demoledora Ah, es de hielo Uf, hielo me revienta, eh Hielo me hace polvo, tío ¡Au! ¿Le puedo matar? He fallado, tío He fallado, tío Pero el Blasitaur lo revienta Porque el fuego derrite el hielo, ¿verdad? ¡Pum! Muerto Venga, lo bait sube de nivel ¡Hostia, qué guapo! ¡Kiraptor! Está todo guapo el tío, eh Vaya, el crítico le he pegado ¡Pum, pum! Corte profundo ¡Kiraptor! 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 Le sube el ataque ¡Venga ya, loco! ¡Te quieres morir! ¡Ah! ¡Qué locura de hostia me ha dado, ¿no? Este me va a dar como 100.000 de experiencia 4.000 4.000 de experiencia ¡Moltai! ¡Moltai! Vale Roca de lava Eso no me va a quitar nada Uh, pero yo tampoco tengo ataques para él Bueno, tengo Berserk ¡Pum! ¡Tatatá! 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 Me mata Uh, me mata, tío Va a tu casa, crítico Tengo que ir repartir los puntos otra vez Tengo un montón de puntos desperdiciados por ahí ¡Bitidclcloth! ¡Ah, qué bonito! ¡Bitibolt! ¡Uno de vida! ¡Toma! Parálisis ¡Qué bonito el Bitibolt, eh! ¡Súper lindo! ¡Vamos! Le doy el 40 ¡Pam, pam, pam! ¡No! Me da como 5.000 de dinero ¡Turru! ¡Turru! ¡No, imposible! No solo fallé a Alon Fallé a todos los Darudik ¡Hasta luego! ¡Espera, sinvergüenza! ¿Qué está pasando aquí? Nunca he visto la habitación de Alon tan desordenada Parece una selva tropical ¡Ayuda! ¡Ayuda por aquí! ¡What the fuck! ¡Mi señor, déjeme! ¡Hay un hueco allí! ¡Déjeme desatarle! ¡Por fin! ¡Señor, ¿quién le hizo esto? No importa quién Les daré casa personalmente Los que me hicieron esto fueron Esa gente azul Llevo atado bastante tiempo Pero tan pronto como escucharon Que un prisionero había escapado Aprovecharon la oportunidad para huir ¿Por qué sigas aquí? ¡Quiero que nos encuentres a toda costa! ¡Busquen el palacio inmediatamente! ¡Ahora mismo! Necesito pensar un momento Trata de recordar los detalles importantes De mi encarcelamiento Uno de ellos hizo pasar por mí Los otros dos por guardias Me sometieron con alguna extraña magia Volviéndome invisible Impidiendo que me moviera Luego trajeron innumerables plantas extrañas Colocándolas por todas partes Lo más importante Tomaron el poder ¿Qué hicieron con él? Ninguno de mis sujetos de valor Parece haber desaparecido Nunca escuché nada Sobre que la ciudad estuviera comprometida Cerraron el valle del amanecer Claro, el tío que cerró el valle del amanecer Es el Alan Impostor, ¿no? ¿Qué hicieron qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Si cerraron el valle Entonces robaron Debo ir allí, al valle, urgentemente Bueno ¿Y el hueco que es, coño? No, 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 no Lo sabía Mis cápsulas de perforación han desaparecido ¡Ladrones! Hace que la gente haga todo tipo de locuras El oro No es por el oro Si fueran simples ladrones ¿Por qué dejaron intacto este botín de gemas En perfecto estado? Es misterio ¿No están buscando oro? Con todas estas gemas al alcance de la mano Están buscando la esencia del titán, ¿no? No puedo pensar en ningún otro uso Para las cápsulas de perforación No importa por qué se las llevaron Solo las quiero de vuelta Esas cápsulas de perforación Me costaron una fortuna y media No descansaré hasta encontrarlas Si es necesario Incluso pediré algunos favores A mis viejos amigos de Luxolis Vale Debo poner la ciudad en orden Habitaciones que limpiar Bla, bla Investigaciones que hacer Gente que despedir Es el que conozco a él Llegamos al valle del amanecer Misión completada No quedan cápsulas de perforación Parece que tendremos que alquilar Algunas de esas palas de perforación Vale La aventura nos espera Gracias, de corazón Vale, ¿esto dónde es? ¿Dónde estoy? Vale, ¿y cómo me largo de aquí? Ah, este es el valle, ¿no? Pero tengo los coromontos reventados Vale Luego venimos aquí, ¿vale? Eh, mira Vamos a matarlo Tío, no puede ser que ese ataque falle tanto ¿Cuánta precisión tiene? No para de fallar No tiene sentido Tres seguidos ¿Habrá cuarto? Me piro Lo siento No puede ser ¿Cuánta precisión tiene ese ataque? Algo está pasando, ¿eh? 70 de precisión Y aún así falla todo Pero espérate ¿Tiene que haber algún momento? Resumen Cada las garras sobre el objetivo Causando daño igual al 50% De la vida actual del enemigo Vale Hace un 50% Hace un 50% de la vida Con una precisión del 70% Y no para de puto fallar Esto es mío Ahora va apestoso Ahora va apestoso Ahora va apestoso, ¿en serio? Vale Tentino, tentino Cambiar ¿En qué nivel estará el titán, tío? Seguro que el titán está al 50%, ¿no? Y me va a tocar levear Seguro, vamos Gracias Vale, pero mis panitas Se acaba aquí el episodio, ¿vale? Vamos a guardar Que no he guardado en 50 minutos Y se acaba aquí el episodio Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado muy guapo En el siguiente Vemos lo del Valle del Amanecer, ¿vale? Que seguramente esté el último titán ahí El último O el siguiente O el que sea Espero que lo hayáis disfrutado Deja tu like si es así Y nos vemos Chao